hola este mes traemos nuestro boletín mensual para que se actualicen en asuntos relevantes del mundo la energía y la eficiencia energética la vez pasada hablamos de la posibilidad de un fenómeno del niño pues ya está aquí según la organización meteorológica mundial ya estamos en fenómeno del niño pero de eso que implica para colombia pues el 65% de la generación de nuestro país es hídrica quiere decir que con menos régimen de aguas pues es muy posible que los precios en bolsa están subiendo y esto afecte tu negocio actualmente los precios a mayo han subido un 18 por ciento han crecido un 50 por ciento más rápido que el resto de bienes y servicios de la economía ya ha bajado un poco la inflación pero todavía no lo estamos viendo de esa forma en el sector energético que podemos hacer entonces en nuestro negocio para protegernos y no incrementar nuestros costos pues aquí entonces en este boletín vas a encontrar información por ejemplo como los centros comerciales están trabajando estrategias de eficiencia energética resulta que los centros comerciales consumen entre 150 y 350 kilovatios por metro cuadrado y esto se incrementa en épocas como navidad hasta en un 20 por ciento pues nosotros con nuestros clientes hemos tenido casos de éxito de ahorros superiores al 5 al 30 por ciento como lo están logrando primero medición inteligente saber qué está pasando en tiempo real con estrategias de internet de las cosas computación en la nube y analítica de datos segundo sustitución tecnológica lo cual implica cambiar por ejemplo iluminación ineficiente por eficiente o cambiar los aires que son uno de los mayores consumidores de energía en nuestro boletín puedes encontrar cómo lo están haciendo y algunos casos de éxito finalmente para centros comerciales están los temas de generación distribuida o generación solar resulta que si hoy un centro comercial entra en un modelo ppa que es un power purchase agreement es decir donde compra la energía pero no tiene que ser dueño de los activos de generación puede ahorrar más de un 30 por ciento en el precio del kilovatio que está pagando es un muy buen negocio para estos centros comerciales y para el planeta finalmente hablamos de un elemento que está causando muchas dificultades para los clientes empresariales se llama la energía reactiva a partir de la de la resolución 015 de la cree que empezó a penalizar de una forma distinta y esto implica cientos de miles de millones de pesos para los clientes empresariales que vas a encontrar en este boletín primero que es la energía reactiva segundo cuál es este efecto multiplicador se puede incrementar hasta 12 veces el costo cuál es el factor m y también algunas ideas para resolverlo entonces mucha información que puedes encontrar en el boletín te invitamos a consultarlo y a seguirnos en las diferentes redes muchas gracias y